¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos del dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que ya no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Por ti Yo nunca, nunca, nunca había tomado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Que hoy me emborraché por ti